Un partido con muchas llegadas, un partido que tuvo opciones para los dos lados y que no en vano terminó con un empate con goles. Dos para cada uno, gran gol este, buena combinación, buena pared entre Beltrán y Albin, Piñeiro, Gaspari, gran gol el primero de Rampla. El 1 a 0 del equipo pica piedra en su estadio, en el estadio olímpico, el conjunto de Espinel que venía de ganar el clásico, fíjense, Albin, Beltrán, Albin, buena pared y acá Piñeiro, tomándose después de ese enganche un tiempo más, lo ve llegar desde atrás a Gaspari, le coloca a la pelota un pase, casi casi un tomay a celo, Gaspari tuvo que patear, lo hizo muy bien también y la pelota terminó en la red para el 1 a 0. Una jugada de carambola que casi casi termina en la igualdad, la pelota va en el travesaño, cuando la peleaba Neris, que fue en ofensiva junto a Juan Manuel Oliveira, las cartas que presentó Jorge Fossati junto a Adrián Leites, ese fue el tridente ofensivo en Rampla, Matías Saavedra, la habilitación para él y la definición contra el palo derecho de Gastón Olveira. Rampla ganaba el partido 1 a 0 y acá tenía la chance de ampliar, ganándole la espalda a Agustín Ale, Matías Saavedra. Segundo tiempo, tiro libre, viene Leites, la pelota sale contra el palo izquierdo cuando volaba Zamurio. Allí está otra vez la definición de un ex Rampla, ahora en el Olímpico jugando con la camiseta de River. El remate de Alvin, el viento que seguramente tuvo incidencia en la jugada, fíjense qué distancia había. Y el viento hizo que esa pelota tomara una velocidad inusitada contra el arco de Olveira que pudo reaccionar. Otra chance más para el equipo pica piedra, muy participativo Alvin, que además ya verán fue protagonista y fue protagonista clave en el partido como lo había sido el otro día ante Cerro en el Trócoli. Buena respuesta de Olveira mandando la pelota al córner, tiro libre y va a llegar la igualdad. Allá viene el centro, la pelota pica en el primer palo y en el segundo aparece Juan Manuel Oliveira. Poniendo el pie izquierdo y poniendo el empate, fíjense. Allí anticipándolo al zaguero Gonzalo Rizzo y marcando la igualdad para el conjunto de Arsenero que como ven vistió con camiseta celeste. Juan Alvin, estaba inspirado, estaba inspirado. Lo había adelantado Olveira cuando Rampla reponía después del empate. Y vean que la pelota no se fue para nada lejos del palo derecho del arco defendido, muy bien defendido por Gastón Olveira. Una para River, que no contó hoy con Matías Arezzo, pero que acá tuvo Nicolás Rodríguez la chance clara. La chance para llevarse el partido, para al menos darlo vuelta. Por eso Fossati lo lamentaba allí desde afuera. Juan Alvin, la pelota pica, volea, inatajable por la potencia para Olveira. Además la clavó en el ángulo casi. Un gran zurdazo de Alvin para que Rampla recupere la ventaja. Se ponía 2 a 1 arriba. Vean que zurdazo, que zurdazo de Alvin. Que como les digo fue pieza clave del equipo pica piedra en la tarde de hoy. Una chance de River, la pelota va a la derecha. El centro llega de Rodríguez para Juan Manuel Olivera. Buen anticipo, buen anticipo de Juan Manuel. Y otra vez lo empataba el darsenero. Allí. El anticipo en este caso contra el capitán Emiliano García. El partido va a tener una chance más. Pero no sin antes repasar esto que es la tarjeta roja a Gaspar Vega. El árbitro fue Gustavo Tejera. Vega estaba amonestado, cometió esa falta en la salida. De River, doble amarilla y afuera Vega. Vega quedó con 10 Rampla. Allí la bronca, van a ver ahora la reiteración de la bronca del número 7. Casi que un resbalón, ¿no? Lo termina llevando a cometer la infracción. Y ahí está la bronca de Vega que se iba de la cancha. Debutó Mateo Abejón en el equipo pica piedra. Debuta en primera para él. Y fíjense el tiro que tuvo. Era chance de centro, pero al primer palo de Olveira. El tanteo de Abejón que casi se transforma en el gol de la victoria de Rampla. El partido terminó con empate 2 a 2 en el Estadio Olímpico Rampla. Próximo rival de Nacional.